Así es, en la plaza mayor realmente pareció una fiesta. Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a cada uno de los integrantes de esta selección por devolver esto, la unión, la esperanza, por demostrar entrega en este partido. A los hinchas que vemos en este momento no han dejado de alentar a la selección triunfa en el partido y eso nos causa la buena vibra, la unión, la esperanza que se siente aquí. Después de tantos años vemos la alternativa de poder participar en un mundial tan pero tan cerca que el resto se vive en una verdadera fiesta. Bien, eso no ocurre en la... ¡Vamos, vamos, vamos, Guerrero! Pues es la magia de la duro, Pablo Guerrero, pero por supuesto no lo entrega de cada uno de los chicos que no se... Bien, son los hinchas en la plaza.